En uso de la palabra, la diputada Zapag Alma Liliana. Gracias, señora presidenta. Saludo al ministro, a Roberto Salvarreza y a su equipo, con muchísimo afecto, compañero de la Cámara de Diputados. La ciencia, la tecnología y la innovación por su capacidad estratégica son una pieza fundamental para el desarrollo integral de nuestro país. Sinceramente celebro que hoy por fin se convierta en política de Estado el establecimiento del incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a esta área. Quiero destacar el consenso logrado y el trabajo realizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología para arribar a un texto común referido a un tema tan importante para nuestro país y hago votos seguramente compartidos con mis compañeros y compañeras para que esta política pública sea sostenida a largo plazo por todos los gobiernos. Con esta iniciativa se persigue el desarrollo de criterios federales para la promoción de esta actividad. El incremento de la inversión en ciencia, tecnología e innovación deberá destinarse, entre otros objetivos, a promover la federalización del sistema científico-tecnológico. Se busca incrementar la infraestructura y equipamiento para potenciar las actividades de investigación, desarrollo e innovación alimentando su radicación en las provincias argentinas. En igual sentido, la ley establece que la distribución de los fondos se debe hacer con criterio federal, atendiendo a promover una reducción progresiva de las asimetrías presentes entre las distintas regiones del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, para lo cual va a ser muy importante el trabajo que se haga desde el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Es nuestro deseo que logre una equitativa distribución y de esa manera se aliente el arraigo del sistema científico-tecnológico en cada una de las provincias argentinas, teniendo como referencia al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Señora Presidenta, la tecnología no solo contribuye al desarrollo de un país y de su pueblo, sino que garantiza independencia y un mayor grado de autonomía para países en vías de desarrollo, como el nuestro, que encuentran en el conocimiento y en las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información aplicada a la ciencia es una oportunidad única para insertarnos con dignidad en el plano internacional. Por supuesto que desde el Movimiento Popular Neuquino vamos a acompañar esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, diputada Zapata.